... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie, es que tenemos un invitado, y tenemos un muy importante invitado. Con nosotros el doctor Mustafa Ale, excelentísimo embajador de la República Islámica de Irán en la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido invitado con anterioridad en este programa, hoy tenemos el honor de volver a contar con su importante presencia. Es un hombre súper especializado en temas de derechos humanos de las minorías, licenciado en ciencias políticas en la Universidad de Delhi, en India. Magíster en ciencias políticas en la Universidad de Bhopal, en India. Investigador de doctorado en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Tiene certificados de estudios y cursos de derechos humanos especiales en las universidades de Teherán y Charlotte Town, en Canadá, y en San Remo, Italia. Esto no le hace justicia a todo su amplio currículum, pero de una idea nos da el calibre y la importancia de nuestro invitado. Bienvenido, es un honor tenerlo en este programa. Quisiera que nos planteara la situación general y el enfoque geopolítico desde el punto de vista de su país sobre lo que están viviendo allí y cómo lo podemos transferir a nuestra audiencia con su habitual muy buen sentido pedagógico. La palabra es suya. En el nombre de Dios, el cremiente, el misericordioso. Sobre, acerca de su pregunta, el tema más importante que puedo mencionar, la situación y la condición geopolítica está en tal nivel que la austeridad, las amenazas, han hecho que la República Islámica determine la identidad de la República Islámica, ha hecho y como ha tenido siempre, siempre ha enfrentado las amenazas de los imperios, ha tenido siempre un impacto muy importante en el oeste de Asia, hacia el este, y por la misma razón los americanos y siempre vieron esa influencia, una amenaza contra su imperio. Desde aquel entonces intentaron intentaron enfrentar esa potencia que tenía la República Islámica de Irán y empezaron a amenazar nuestra revolución. Entonces nos impusieron una guerra y promovieron el terrorismo en la región y crear una crisis artificial nuclear contra Irán. Todas eran las amenazas que Estados Unidos nos inventó por la identidad o por la forma de la potencialidad de Irán en su desarrollo atómico y nunca ha sido exitoso respecto a la política de intervencionistas de Estados Unidos. Mi impresión y lo he dicho varias veces en este programa es que con la presencia del nuevo inquilino de la Casa Blanca este señor Trump acostumbrado a firmar cheques y que todo el mundo le diga yes sir el problema es que quería llegar a la presidencia y llegó bueno se consiguió los asesores y hizo la campaña que correspondía pero el tema es un hombre de esta catadura al llegar a la presidencia acostumbrado a que todo el mundo le diga yes sir porque él firma los cheques en la empresa privada también tiene la responsabilidad de ser comandante en jefe eso viene con el cargo y mi impresión es que este hombre va a querer radicalizar posiciones y generar inconvenientes tenemos una falla técnica aquí el invitado no está recibiendo la traducción muy bien le escucho vamos a master y solucionaremos esto menos mal que no hemos tenido que eyectarnos y usar el paracaídas pero seguiremos en el aire no se preocupen ya volvemos bueno volvemos después de esta emergencia en la cual finalmente no fue necesario eyectarnos ni usar el paracaídas pero así se caen los aviones quisiera hacerle una pregunta para entrar en materia y recuperar tiempo aprovechando su gran experiencia en esta materia el pasado año 2018 Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos del plan de acción integral conjunto acuerdo nuclear el joint comprehensive plan of action alcanzó en 2015 conjuntamente con Rusia China Reino Unido Francia Alemania y reanudó las sanciones contra la república islámica de Irán cómo pudieron hacer frente a esta agresión tan grave yo tengo un trabajo de la paz y la amistad y la creencia en el diálogo que tenemos entramos en un consenso en un grupo de las potencias mundiales para debatir y negociar sobre ciertos asuntos principales del mundo especialmente con los países europeos y el resultado de esta negociación y fue el acuerdo que se llamaba PAIC o plan de acción conjunto integral conjunto y la mayoría de de los gobiernos del país del mundo y eso es un incentivo para la paz mundial desde el momento que Trump llegó al poder y bueno empezó a enfrentar ese plan y por fin ya se retiró del plan de acción junio esa política de este ese plan va contra la resolución de 21 de la ONU la república islámica de Irán creyendo en la en la política basada en el multilateralismo y las políticas regionales intentó tomar paciencia y para las pretensiones de los imperios durante los años pasados ha tomado un paso muy importante para perdón y ha tomado la política de paz y ha seguido las salidas de Estados Unidos del acuerdo nuclear eso va contra los intereses del pueblo iraní y irán no puede llevarse no puede aceptarse esa violación a los derechos del pueblo y hace una semana antes declaró que irán da un tiempo un lapso de 60 días a los países europeos que que pueda que pueda que pueda recuperar esos planes especialmente en los temas bancarios si es de esta manera puede puede tomar otras acciones en el futuro si no puede recuperar sus intereses en el en este plan de acuerdo y todos todo lo que según los temas de barjam o el plan nuclear puede tomar esas acciones que es legal y si no puede recuperar sus intereses en los intereses del pueblo puede tomar otro tipo de acciones para poder recuperar los intereses del pueblo y enfrentar la violación a sus derechos por parte de Estados Unidos Irán ha dicho que si el resto de países no le protegen de las sanciones de Estados Unidos dejaría de cumplir el acuerdo en varios puntos el acuerdo logrado recientemente ¿cómo visualiza usted esto? es claro así mismo que usted mencionó no vio ninguna acción significativa por parte de las partes de ese acuerdo entonces decidió según los artículos 22 del acuerdo nuclear no actúe ciertos temas pero si las partes europeas no cumplen con sus compromisos en el plan nuclear seguramente puede tomar otras acciones para no cumplir con sus compromisos porque las partes sus partes no han podido cumplir con sus compromisos durante ese año que Estados Unidos ha salido del plan nuclear y porque un año le dimos tiempo a las partes pero no se ha cumplido con los intereses del pueblo no se ha recuperado contemplado con los intereses del pueblo iraní entonces esa demora digamos en la cumplir con los compromisos durante el acuerdo en paz entonces irán tomar otras acciones para poder cumplir con los intereses del pueblo seguramente hay que existir o entablar las relaciones bancarias y financieras irán lo reconoce como su derecho inalienable según el derecho internacional irán tiene ese derecho para tener gozar de estas relaciones bancarias en la época del Shah había una gran campaña de relaciones públicas había una imagen diferente y parecían encajar más en los intereses de las grandes potencias hegemónicas diríamos fundamentalmente en el área de la influencia de Washington luego viene este interesantísimo cambio y hay un giro que cambia el rumbo geopolítico ¿qué costo ha tenido ese cambio y cuáles son los beneficios de la actual política? Irán después de la revolución islámica ha seguido una política clara y contundente ante el imperio de las potencias y esa realidad y esta política se ha basado en derecho internacional según aceptación digamos la credibilidad internacional y creencias islámicas que son muy justas y correctas razón por la cual la política antiimperialista ha seguido durante años de la revolución los americanos están acostumbrados que que nuestra región y en otras regiones que definan según sus intereses y no están dispuestos a no están dispuestos a aceptar una administración internacional sobre los asuntos otra y enfrentan cualquier opinión ajena cualquier y seguramente Irán le ha tocado pagar grandes costos y por ejemplo ha sido una guerra impuesta y sufrir las consecuencias de las medidas unilaterales que seguramente tiene sus costos Irán nunca va a claudicar ante esas pretensiones y seguramente iba a enfrentar todas las consecuencias de estas medidas pero lo más importante y la fortaleza o beneficio es que Irán ha sido un país soberano y no va a aceptar las pretensiones Estados Unidos de Estados Unidos y nosotros definimos nuestra política según nuestros intereses así mismo que ellos definen sus políticas según sus intereses en la región el gran beneficio ha sido la dignidad que hemos logrado y hemos pasado momentos muy duros pero llegaremos a un momento que con gran soberanía y cumplir con los índices internacionales podemos lograr nuestro sueño ustedes son una nación milenaria de una profunda y antigua cultura y de pronto este renacer del papel de los líderes religiosos incluso actuando en política le da un toque inusual pero interesantísimo para el análisis ¿no? ¿qué puede decirnos de las declaraciones de la Ayatola Ali Hosseini Khamenei el líder supremo en este caso sobre Teherán que no negociará el acuerdo nuclear con Washington y a la vez que descarta una guerra porque Irán ha elegido el camino de la resistencia eso generó un cierto terremoto político ¿no? esa verticalidad independiente tan diferente a la época del Shah ¿no? bueno ese enfoque totalmente es lógico y es científico y así es para para enfrentar y delante de un horizonte claro y una fe fortalecida nosotros no negociaremos con estadounidenses porque los americanos ya quebrantaron su pacto que nosotras durante años con la participación de Estados Unidos Europa y China y Rusia negociamos y no tenemos por qué de nuevo renegociar ese pacto y es muy claro que los americanos ya quebrantaron ese acuerdo no son tan confiables son confiables en eso de entrar en la negociación con los americanos es una pérdida de tiempo y es una amenaza para los intereses de la república islámica de irán y es conceder dar unas concesiones para que ellos después tendrán su oportunidad para violar nuestros derechos los americanos no entran en una negociación ganar ganar ellos vienen para imponer sus pretensiones ellos quieren lograr lo que ellos mismos quieren por eso salen del marco de la negociación nosotros entonces nuestro liderazgo nuestro líder y nuestro pueblo no aceptará ese modelo de negociación el líder supremo dijo que no habrá guerra porque sabe el líder sabe que es posible que los americanos entren en la guerra pero sabe que al mismo tiempo que no pueden seguir con esa guerra irán está dispuesto totalmente que defienda sus intereses y su soberanía y irán esa defensa ejemplar es una defensa ejemplar en toda la región que cada vez debilita el imperio eso quiere decir que nosotros no no requieremos de guerra y los americanos tampoco se atreven a empezar una guerra según una lógica clara no no tienen por qué entrar en la guerra pero lo que está pasando las evoluciones indican a una guerra psicológica la presencia de los aviones americanos eso no es aceptable en nuestra región los americanos están acostumbrados que al envío del portaviones amenacen nos amenacen pero nosotros de ninguna manera no no nos asustamos no nos asustamos ante esas amenazas entonces las declaraciones del líder supremo son totalmente lógicas y según las realidades y así mismo se trata de nuestra dignidad y eso traerá prosperidad y dignidad para nuestro pueblo alguien dijo que dada que estamos en la época de los enanos de la ética y los gigantes del poder nuclear y otros han dicho bueno ahora hemos llegado a la paz pero la paz por el terror porque una confrontación nuclear sería la destrucción mutua asegurada ¿cómo salirse de esa ecuación? Asimismo estoy de acuerdo con sus palabras la política exterior de Estados Unidos se basa en la intimidación especialmente en los regímenes populares yo puedo decir que cualquier país que decida según sus potencialidades internas y según sus esfuerzos los esfuerzos y sus y también sus esfuerzos internos potencialidades internas trata de demostrar sus logros y pueda resistir resistir ante esas pretensiones imperialistas va a sufrir estos ataques muchas de las muchas de las pretensiones de Estados Unidos se trata de shows políticos por ejemplo vemos que en la palestina ocupada por Israel y nunca la potencia como del ejército israelí no ha podido intimidar al pueblo palestino como vieron usted vio fue testigo de que en la guerra de Vietnam ellos no pudieron vencer ese pueblo entonces la única manera para enfrentar las violaciones de Estados Unidos es no ser intimidado Irán exige y solicita con urgencia al mundo cumplir con su deber de salvar el pacto nuclear firmado en el año 2015 con las potencias ahora la pregunta obligada es cuáles serían las perspectivas de que Europa China y Rusia puedan sostener ese apoyo y ese énfasis ese cuidado con que han tratado este tema nosotros primero según según nuestras potencialidades hemos definido nuestro desarrollo hemos diseñado nuestro desarrollo entonces nuestra esperanza de los europeos y de China y de Rusia que puedan cumplir con sus compromisos porque los europeos han emitido varias digamos resoluciones declaraciones a favor del pacto nuclear y porque el acuerdo nuclear también protegerá o ayudará a la paz de Europa y según lo que ellos pretendieron dijeron tienen que enfrentar estas presiones de Estados Unidos y ahora les toca a los europeos hasta los chinos y los rusos que por los beneficios del pacto nuclear que tomen acciones que hagan algo y acciones significativas y esperamos que se hagan realidad en el futuro para poder cumplir con los compromisos en el marco del pacto nuclear Irán seguirá con sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear ya que la agencia internacional de energía atómica durante sus varios informes siempre ha confirmado que Irán ha cumplido con sus compromisos pero al mismo tiempo si Irán no ve ningún cumplimiento por otras partes seguramente tomará otra manera de decisiones una pregunta obligada ¿cómo se han desenvuelto las relaciones diplomáticas entre la república islámica de Irán y la república bolivariana de Venezuela y hay que tener en cuenta que tenemos bastantes cosas en común pese a la distancia y pese a las diferencias históricas porque nosotros también somos un país bloqueado por Estados Unidos y nos asaltó y tomó la fuerza nuestra embajada en Washington por ejemplo eso es una cosa absolutamente insólita la estatua de la libertad debe estar llorando en Estados Unidos nosotros desde el pasado teníamos buena relación con con Venezuela hemos tenido buenas relaciones y esta convergencia con Venezuela nunca hemos adoptado un miramiento una visión económica o comercial nosotros seguiremos ayudando y apoyando a Venezuela nosotros seguiremos ayudando a Venezuela para enfrentar las políticas de Estados Unidos nosotros para la prosperidad del pueblo venezolano actuaremos para el desarrollo sostenible de Venezuela haremos todo lo posible nosotros creemos que todas las acciones de Estados Unidos no son sostenibles no pueden seguir de esta manera todo lo que hace Estados Unidos Estados Unidos contra el pueblo venezolano contra el pueblo bolivariano nunca será por el bien del pueblo bolivariano el pueblo venezolano son engaños nosotros nosotros hemos experimentado esos engaños de Estados Unidos en nuestra región donde ellos entraron los americanos entraron no entraron por la paz sino entraron para imperar el imperio entonces para enfrentar a los estadounidenses y estar al lado de Venezuela significa preservar los intereses del pueblo venezolano quiere decir seguir la amistad con el pueblo venezolano y con el gobierno venezolano para el desarrollo del pueblo venezolano nosotros entonces como un país que hemos sufrido sanciones entendemos perfectamente a Venezuela entendemos comprendemos perfectamente al pueblo venezolano hemos tenido muy buena experiencia para enfrentar a las sanciones tenemos muy buena experiencia para enfrentar las sanciones podemos transferir transmitir este tipo de experiencias nosotros creemos que Venezuela si confía en sus políticas para preservar los intereses del pueblo para enfrentar las políticas gerencistas de Estados Unidos puede lograr muchos éxitos entonces hemos intensificado nuestras incrementado nuestras relaciones con Venezuela para el bien del pueblo venezolano y enfrentar las amenazas de Estados Unidos como es de su conocimiento las medidas multilaterales de Estados Unidos ha tenido un impacto muy negativo sobre adquisición de medicamentos y alimentos en Venezuela y yo sé que las sanciones unilaterales y coercitivas de Estados Unidos llevan al exterminio y a crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano entonces cualquier país libre cualquier país soberano o gobierno soberano para su y enfrentará las políticas unilaterales de cualquier país que pretende que pretende violar los derechos de su país y las enfrentará sus amenazas si no no es un momento como para ser muy optimistas cuando estamos a cuatro o cinco días de navegación desde Venezuela por mar hacia Texas por ejemplo en Estados Unidos y tenemos la mayor reserva petrolera comprobada del planeta sobre todo con el personaje pintoresco que habita ahora la Casa Blanca el problema es que él acostumbrado a ser el hombre de empresa al que todo el mundo le dice yes sir ahora también es el comandante en jefe y eso nos trae a cierta similitud porque por ejemplo el estrecho de Hormuz es la yugular del transporte de energía en otro punto altamente sensible del planeta este juego geopolítico ¿cómo lo ve usted con su experiencia que honramos hoy con esta entrevista? voy a mencionar un tema importante entablar las sanciones no significa llegar al fin del mundo entablar las sanciones estadounidenses no significa llegar al fin del mundo nosotros hemos aprendido que frente a las sanciones estadounidenses aprovechar de las maneras lícitas y legítimas basadas en enfrentar esas sanciones basadas en aprovechar de las potencialidades internas las capacidades tenemos tenemos muchas capacidades para sortear las sanciones es cierto como usted mencionó que hay muchas empresas que claro claudican ante las pretensiones de para Irán eso también le consta también pasa lo mismo con Irán hay muchas empresas que no quieren trabajar nosotros y Venezuela tenemos muchas potencialidades y capacidades para enfrentar las sanciones así mismo que Venezuela tiene una de las grandes reservas del mundo petrolero del mundo es uno de los países más importantes de América Latina Venezuela tiene grandes reservas para crear y generar riqueza Irán y Venezuela tienen muchas formas de preservarse y aprovechar de las potencialidades que tienen entonces nosotros seguramente cooperaremos con Venezuela al respecto Irán es el campeón del enfrentamiento de las sanciones las sanciones no se tratan de hace tres años o dos años hace 40 años que estamos enfrentando esas sanciones hace 40 años señor Bolton no tiene información exacta sobre Irán el equipo B como Bolton John Bolton Benjamin Netanyahu Mohamed Ben Salman Ben Zahir no tiene suficiente información sobre Irán razón por la cual siempre fracasarán donde se vaya usted en la región usted puede investigar en la región en el oeste de Asia cuando ahí puede ver que las políticas de Estados Unidos y Israel fracasaron en Líbano en Siria en Irak en Yemen en todas las regiones las políticas hasta en Egipto ellos fracasaron porque los pueblos de la región tienen odio sienten odio hacia estas políticas inferencias entonces ellos no tienen buena comprensión de nuestra región si el señor Bolton tuviera buena información sobre la región no hubiera dicho que la República Islámica no llegaría a 40 años de existencia el año pasado John Bolton declaró que en el año 2000 2019 estaremos el primer año estaremos en Teherán vamos a celebrar en Teherán y fue una declaración irrisoria muchas el pueblo ya se rió de sus palabras se burló de sus en el febrero yo estaba viendo el video digamos que estaba de la declaración del señor Bolton yo les mencioné a mis colegas yo les mencioné que él decía que nosotros íbamos íbamos a salir pero ya estamos aquí yo les prometo que todas las pretensiones todos los pensamientos de los estadounidenses se basa en la ignorancia no según el conocimiento últimamente señor Trump le he dicho que estoy esperando una llamada por parte del presidente Ruhani presidente de Irán está esperando la llamada del presidente Ruhani quiere decir que no sabe no sabe muy bien de la situación hace unos días que está esperando que nuestro presidente le llame nosotros apoyamos digamos las negociaciones el negocio el diálogo pero nunca vamos a colaborar ante sus presidencias el primer paso que toma Estados Unidos es regresar retornar al pacto nuclear tiene que cumplir con sus compromisos de ahí la república islámica de Irán puede decidir pensar y tomar sus decisiones a ver en qué situación se encuentra Estados Unidos y el terreno no está preparado para conversar o diálogo eso es un equipo que habían pensado que bajo presiones militares y políticas pueden claudicar al pueblo irán arrodillar al pueblo irán señor señor Trump según su ignorancia dice que cada viernes habrá unas manifestaciones seguramente no sabe nada nuestro líder supremo le dio una respuesta muy contundente primero dijo no es no se trata del viernes sino es sábado eso no es Teherán sino París lo que está ocurriendo manifestación en París manifestación en sábados no viernes en Teherán eso demuestra que el presidente que se ve Trump es ignorante a lo que está pasando la situación y por eso es que fracasa así mismo pasa con Venezuela él no sabe mucho de Venezuela y yo le prometo que esa política basada en la ignorancia y en la aplicación de la fuerza por fin no llega a ningún lado y así mismo y los intereses de los pueblos de Irán y Venezuela se conservarán usted ha nombrado a Bibi Netanyahu un personaje interesante pero me parece que tiene unas grandes ambiciones en realidad el héroe de la familia fue su hermano que murió en el rescate de Enteve pero él ha estado buscando ser una gran figura y eso lo vuelve peligroso porque es víctima de su propio ego ¿no? ¿cómo ve el futuro la relación con Israel? no la existencia de Israel se basa en la ocupación y en la fuerza su base está en la ocupación usurpación y opresión de otros pueblos eso eso yo no no solamente no digo no es mi palabra desde hace 70 o 60 años muchos personajes dicen palestina que los israelitas solamente aplican la fuerza como su como su punto positivo y fortaleza y la usurpación es su fortaleza y nosotros creemos que las políticas basadas en la fuerza y usurpación nunca llegará a ningún lado es un ejemplo que puedo mencionar en 2008 últimamente en esos años dos veces los israelitas una vez en 2008 atacaron al Líbano que bueno se llevó a una guerra de 33 días y ellos empezaron a atacar e invadir Líbano con toda fuerza pero el pueblo libanés y Hezbollah de Líbano con las mismas potencialidades que tenían los enfrentaron combatieron con ellos y les infundieron miedo intimidación en sus corazones y así mismo en Gaza pasa lo mismo es un análisis basado en la realidad se ha acabado digamos el peligro de aplicar la fuerza por parte de Israel a través del ejército entonces el pueblo de Gaza los mata mata a los niños perpetra crímenes pero la situación en 2019 es totalmente distinta que desde hace 60 años asimismo el pueblo yemení con mínimos recursos ahora está resistiendo ante grandes ejércitos apoyados por Estados Unidos y ha tenido muchos éxitos entonces Benjamín Netanyahu no no va a ver el fruto de sus políticas basado en la fuerza ningún fruto geopolítico de sus políticas y quería también informar el día internacional de Quds al Quds cada año se celebra en todo el mundo y la idea de crear esa idea de festejar ese día que todo el pueblo del mundo todo el pueblo del mundo ante la ocupación y ocupación de Israel repudian esas políticas y este año de hecho este evento en el viernes de último viernes del mes ramazán en el plaza de Bolívar de Chacao y se celebrará el libertador y yo invito a todos los ciudadanos toda la gente de Caracas participen para repudiar la usurpación de Israel en este evento bueno aquí hay una los que alguna vez hemos cubierto Naciones Unidas tenemos aquella vieja experiencia de cada vez que Israel viola alguna norma viene inmediatamente una resolución criticando y condenando esto y automáticamente viene el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por ejemplo eso me ha tocado vivirlo varias veces allá en Naciones Unidas ¿no? ¿cómo se hace ahora con esto? ¿no? porque hay una relación simbiótica ya ¿no? entre Estados Unidos e Israel por lo visto claro es un punto opaco digamos en la es un punto opaco y oscuro en el sistema internacional en 1945 se fundó la ONU digamos se elaboró la carta de Naciones Unidas se creó el sistema de las Naciones Unidas para preservar o defender la justicia internacional o mundial pero desafortunadamente nos ha hecho nos ha hecho realidad los primeros violadores de la carta de la ONU son los de América para que ellos puedan aprovechar de la concesión que les dio la ONU y aprovecharlo y lo han utilizado como veto y desafortunadamente mientras exista ese sistema injusto en la ONU seremos testigos de la de los crímenes de Israel en el mundo eso ya depende del pueblo del mundo cambiar ese sistema unas reformas ciertas reformas plantearon en la ONU una de estas y varias se fundaron y tenemos que aplicar estas reformas en la ONU doctor Mustafa Alae excelentísimo señor embajador de la República Islámica de Irán ha sido un gusto y un honor dialogar con usted le cedo el tiempo que nos permite nuestro coordinador para que usted cierre el programa que así sea y que tengamos mejores temas no es que estos han sido malos pero si más optimistas en nuestra agenda donde quiera que se encuentren gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal decano de la Televisión en Venezuela heredero de aquel TVN 5 que comenzamos allá en el Cerro Marín en la Charneca finaliza aquí dosie este si el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite les habló Walter Martínez su productor y conductor agradecido por la notable presencia del excelentísimo señor embajador de la República Islámica de Irán disponga usted de las cámaras señor director no si no 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 en